Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro tutorial más de electrónica Núñez aquí como puedes observar te estoy presentando este televisor también pues es un televisor LG el cual nos está representando una avería de franjas blancas líneas de colores que ahí como puedes observar y a medida que el televisor va calentando pues nos está generando muchas más sombras muchas más líneas blancas como puedes observar esto señores es una falla muy común en los televisores LCD y LED y no solamente en la marca LG sino en todas las marcas entonces en este tutorial te voy a enseñar dos técnicas que puedes utilizar para poder resolver esta avería cabe mencionar que no siempre la vas a resolver porque en su mayoría la avería proviene directamente de lo que es el panel entonces quiero aprovechar esta oportunidad para desearles una feliz navidad a todos mis suscriptores y amigos que pasan por el canal quiero decirles de que estamos acá dispuestos a ayudarles para que ustedes se indicen en electrónica y así pues puedan tener otro recurso más para poder generar sus propios ingresos ok si les parecen de mucha importancia estos tutoriales acuérdense de suscribirse de darle like y compartir mis vídeos y esto con el fin de que mi canal pueda crecer mucho más ok ahí como puedes observar ya la pantalla pues se ha puesto completamente rayada y ahora vamos a proceder a desarmarlo para poder explicar más detenidamente que vamos a hacer y cuáles son las dos técnicas que vamos a utilizar ok muy bien como puedes observar ya lo he desarmado acá pues tenemos lo que es el conector de boot de datos lbds que conecta hacia lo que es la tarjeta tecon la primera técnica que vamos a utilizar es desconectar este boot de datos lbds como lo puedes observar acá ok entonces nosotros lo que vamos a hacer es desconectar completamente el cable de datos lbds y de igual manera el que conecta directamente hacia el panel ok entonces esto lo puedes limpiar con contact cleaner es uno de los líquidos muy adecuados para poder retirar toda la suciedad que puede estar acumulada en los contactos de el bus lbds aquí pues tengo lo que es este líquido limpiador tú puedes usar contact cleaner es un líquido muy conocido del cual se utiliza para darle mantenimiento a lo que son las memorias ram de las pc estos señores es una de las técnicas que yo sé utilizar cuando los televisores me están representando averías como la que he presentado no todas las veces pues dan resultado positivo pero sin embargo es necesario poder aplicar esta técnica para poder despejar dudas y así poder seguir al siguiente paso ok el cual será la segunda estrategia que les voy a enseñar para buscar resolver esta avería vamos a quitar esta tapa protectora para poder llegar a lo que es la tarjeta tecón y poder extraer el siguiente flex boot de datos el que conduce la señal hacia lo que es el panel ok aquí lo tienes ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a buscar que quede completamente limpio de igual manera como lo pudiste observar también vamos a hacerle el mismo procedimiento a los jack conectores donde ensamblan estos flex porque de igual manera en esos lugares pues almacena suciedad el cual puede ser parte de lo que esté causando la avería que no se está representando este televisor y y Gracias por ver el video. Muy bien, ahí como pudiste observar, ahora vamos a proceder a armarlo y hacer la prueba correspondiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ahí estamos. Ya lo hemos conectado a la red eléctrica. Como puedes observar, el televisor ya encendió. Ahora tenemos una clara diferencia. Puedes observar a los lados, pues me ha presentado lo que es estas otras líneas, pero la falla continúa. Entonces señores, vamos a proceder a lo que es la segunda estrategia de la cual expliqué en un principio. Y eso consiste en retirar lo que es todo el marco plástico. Acá como puedes observar tiene unos clips, los cuales puedes ayudarte de alguna palanca para poderlos destrampar y extraer completamente lo que es este marco plástico. El propósito de esto es llegar hasta donde se encuentra la tarjeta que sostiene nuestro panel. Ok, es la tarjeta que recibe la señal proveniente de la tarjeta TECON. Entonces vamos a retirar completamente este marco y vamos a verificar cual es el estado directamente de los flex que sostienen el panel. Ok, ya lo he retirado. Vamos a hacer una breve observación. Como puedes observar acá podemos ver humedad. Se ha oxidado toda esta zona. Observa aquí en la esquina, está completamente dañado. Esto es por humedad que recibe el panel cuando limpiamos las pantallas con algún paño húmedo. Y como estas pantallas traen la parte de abajo lo que es la tarjeta que sostiene el panel pues obviamente toda humedad que llega hacia esa zona pues genera este óxido. Y por ende llega a dañar la parte metálica y oxidarla. Vamos a retirar estos tornillos y vamos a verificar como se encuentra esta tarjeta y como se encuentran lo que son los conectores que sostienen nuestro panel. Ok, ya lo hemos desconectado acá. Ahora, la segunda estrategia que te he mencionado se hace de la siguiente manera. Vamos a conectar a la red eléctrica. Vamos a esperar que el televisor encienda. Y eso consiste en hacerle un tanto de presión a lo que son los conectores que sostienen el panel. Como puedes observar en esta pantalla únicamente son cuatro. En algunos televisores vas a encontrar un número más elevado o menor. Y la estrategia es esto. Presionar un poco estos bus de datos. Y cuando tú haces esto, pues puedes observar la diferencia en la pantalla. Observa este bus de datos. Lo presiono y acá observo una diferencia. En algunos casos, pues inmediatamente aparece la imagen. Si puedes observar, este otro también hace un cambio. Cuando yo lo presiono un tanto, como puedes observar. Y de esa manera, pues tú vas a observar diferencias en lo que son esas líneas. Lo que son esas franjas. Pero si sucede que no ves ninguna diferencia. Pues acá lo que está sucediendo es que el panel está completamente dañado. Y ahí como puedes observar, estos otros bus de datos no generan ningún cambio. Eso nos está indicando claramente que la avería consiste en lo que es la pantalla. Observemos acá. Podemos ver detenidamente que este bus de datos ha generado un cortocircuito. Y de hecho, pues está quemado. Entonces, este es una evidencia muy clara que definitivamente nuestro panel está dañado. En algunos televisores vas a verificar esto claramente, en otros no. Pero, después de estas dos pruebas que hemos realizado y la falla continúa. Definitivamente, señores, la falla consiste en el panel. Tendremos que reemplazarlo para solucionar la avería. Muy bien, señores, este es el tutorial que hemos preparado este día para ustedes. Acuérdense de darle like, suscribirse si no lo han hecho y compartan mi video para hacer crecer mucho más este canal. Muy bien, señores, nos vemos hasta el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!